Bueno, estamos situados frente a una sala velatoria de la ciudad de La Falda en proximidad a la Ruta Nacional 38, algo que por ahí habitualmente no hacemos en Next Televisión, pero en este caso en particular, reflejar el dolor y el pesar por el fallecimiento de Gerardo Bustos, Gerardo Yeri Bustos, como era conocido en la localidad, reconocido profesor de varios establecimientos en la zona, no solamente en La Falda, y también en los últimos tiempos tomó relevancia su tarea como DT del básquet femenino de esta ciudad y que llevara realmente bien en alto en la provincia de Córdoba, así que eso ha traído que tengan mucho cariño de la gente, de sus alumnas, sus seguidores. Dolor, volvemos a reiterar, dolor y pesar por la muerte en la ciudad de La Falda de este joven profesor, Gerardo Yeri Bustos, así lo despide parte de esta comunidad.